¡Suscríbete al canal! No sé ya, vamos, ni cómo es, ni nada, o sea, en plan, mira, mira aquí con la estela de la galaxia. A ver, espero que no quede mucha gente porque si no estoy muertísimo, te lo juro, eh. Voy a hacer un pequeño corte ahora mismo, ¿vale? Lo siento por el cortecito. Vale, ya estoy, ya he hecho un corte. Vale, a lo mejor ahora voy a hacer otro, ¿vale? Vale, ya está, chavales, ya podemos seguir, eh, perfecto, perfectamente. Me he comprado el, ay, el envoltorio de línea de exploración. Así que, a ver qué tal nos va con él. A ver, la ruta de chatarra que hace bastante que no me la encuentro, eh. O que no me la encuentro o que no la uso. Tú me acuerdo que yo iba de ahí, por aquí iba yo perfectamente, iba tranquilamente hasta el, hasta el motel, tío. Qué buenos recuerdos, aunque ya está en la isla de Kevin. Así que, por lo menos, podemos disfrutar de ella. Mira, una pampa azul ahora mismo ya vamos súper bien, eh. De momento, no vamos nada mal. Aunque, sí que es verdad que vamos sin escudo. Eso sí que... Pues, eso, vamos mal, pero bueno. Ago estamos haciendo el envoltorio, está chulo, eh. Me siento como hoy, pero ahora mismo con este envoltorio, con este envoltorio, eh. A ver, vamos a migar un poco porque si no, luego ya veo que nos quedamos sin material. Mira, parece que tengo envoltorio hasta palpico, mira. Tío, animado ahí. Madre mía, brother. Voy a probar un bug, a ver si sigue funcionando. No. No. No funciona, parece ser. Vale, no. Es que antes, tío. O sea, ahora lo han arreglado y se pone... Vale, no sé si romperlo, lo voy a dejar ahí ya, venga. Es que yo creo que han arreglado el bug de cómo ganar sin hacer nada, eh. Con lo de la grieta chaterra. Vale, bruto. Es que como sale en el mapa, sabes, perfectamente, puedo ver que hay un bruto. En las coordenadas no sale, me parece raro. A ver. A lo mejor este drop podemos ir sin que el bruto nos aplaste. Porque es que veo venir al bruto, tío, te lo juro. Voy a venir al bruto que va a hacer pum y nos va a aplastar. Literalmente, ahora mismo estoy casi, vamos, mortísimo, tío, en plan, sin escudo no hago nada, eh. O me toca algo de escudo en el drop o nada, eh. A ver, este, este árbol lo he tenido que romper entero porque si no el drop, eh, adiós, ¿sabes? Que no se quede volando en el aire ahí en plan, hola. No creo, ¿no? O sea. No creo que se vaya a quedar aquí. No, te quedes volando. Vale, no sé, sí. Cae, cae, cae bien, cae bien. Uh. Lo quería y me lo dio. Lo quería y me lo dio. Lo quería y me lo dio. O sea, no sé si dejar la minigun y tal. Ya está. Es que en plan, no sé, tío. Que voy a ir con su fusil y de todo. No. Me va a pillar la minigun. Para spamear un poco, ¿sabes? No para otra cosa. Porque si no yo por mí lo hubiera dejado, ya te digo. No. Así que, bueno. Ya por lo menos tenemos escudo. Quedamos 40 personas. Hay un bruto que lo han destruido. Vamos por... Porque lo sé yo. Que había bastantes brutos. O no. Directamente se ha ido a parque y ya está. Bueno. Eso no lo sé yo ya. ¿Por qué no le daba a abrir si no se abría? Brother. Cuatro grietas de chatarra. Ahora mismo vamos de grietas de chatarra. De otra cosa, no, eh. Pero de grietas de chatarra. Alá, venga. Haz más ruido, coche. Haz más ruido, tío. Madre mía, brother. Ha hecho pac, pac, pac. Como aquí hay un tío. Venir. Venir a por él. Pero con la cara destapada. Ya vamos quedando menos, eh. 33 personas. De momento estoy dentro del punto y todo. Así que creo que podemos lootear esta mansión. Sí. Si no han looteado. Que es lo que han hecho, literalmente. O sea, lootearla. ¿Qué van a hacer si no? ¿Qué pasaría? Espérate. Con esto incluso funciona el bug. Sí, tú, tú, tú. Con la minigun funciona. Con la minigun funciona. Ojo, ojo, ojo. Al dato. No habrá nadie aquí. Bueno. Sí. Podemos decir que no hay nadie. Ah, que no hay nadie. Que hay un bruto ahí disparando como si no hubiera mañana. Que no. Ah, que no hay nadie, Adrián. Ah, que no hay nadie. Pues adiós. Me piro. Hasta luego. Este se ha dejado todas las cajas de munición abiertas, tío. Vale. De momento podemos ir a esta montaña a ganar altura. Y luego ya que sea lo que Dios quiera. Si me da escudo ahora. Había un tío volando, tú. He escuchado. Aparte de que me saliera ahí en la interfaz del juego. Vamos, lo había escuchado. Había escuchado una a la delta, sí. De lejos. Aquí hay un bruto. Pero es que en verdad tampoco es que merezca un montón la pena ahí coger un bruto. Porque te lo destruyen y ya está. Y punto. Y encima te tienes que alejarte. Construir ahí. Es que no puedes hacer nada. Y ahora mismo me quedaría 40 de vida, eh. Nada, tengo fogata también. Eso también está guay, pero... Es que imagínate que me rompen el suelo. Ojo, se están peleando, eh. Han roto el bruto. Han roto el bruto, eh. Han roto el bruto. Pues no, casi no. Mira, mira. Ahí está el chaval. Ostras, creo que es un Skull Trooper, eh. Creo. Creo que es un Skull Trooper morado. Miradle, miradle. Es que... El pico sé cuál es, en verdad, la guadaña, pero... Es que... No sé... Si me ha visto. Es que no sé, literalmente. Yo creía que era un Skull Trooper morado, pero que a lo mejor no, eh. Pero que el tío, bueno, ¿sabes? Que maneja. Vale. Es que iba a pillar altura. Pero no... Pero no están las Tirolinas. Claro. Qué bien. Es que desactivaron las Tirolinas y al final no era por un error. Al final era para siempre, yo creo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más vas? No, es que yo creo que ya han quitado las Tirolinas para siempre, eh. Ya no... Ni van a volver a meter ni nada. O sea, ya literalmente ha dicho Epic. Mira, ya está. Adiós las Tirolinas. Que es que la gente se queda campeando ahí. Y es como, pero tío, para ya de campear, ¿sabes? Era como un molesto. Para los jugadores profesionales. Porque luego, para los que juegan normal y corriente, ¿sabes? Me han disparado no sé dónde. Ah, que encima es un Snowboard. ¿Serás? Sin Spammer. Para construir. Ole. Gracias por el francazo, tío. Gracias por el francazo, tío. Qué asco de peña. Es que encima me dispara a mí, brother. Es que encima me dispara a mí. Qué asco, qué asco. Cómo me ve. Loco. Vale, me he quedado. Ya sabéis a cuánto ha habido. Vale, es que tío. Es que me ha dejado, tú, tocadísimo. Bueno, eh. Es que no sé si atacarle. En verdad. No, es que. Me voy a quedar campeando aquí toda la partida. Haciendo lo de la World Cup. Es que no veo, tío. Por mejor así. Se ha pirado ya. Queda el del bazook. ¡Hala! Venga. Y se suicida, ¿sabes? Venga. Ha dicho, me voy a suicidar. Pa' que gana la partida, ¿sabes? Hay que atacar en el momento correcto. Bueno, pues nada. Que aquí regalada, ¿sabes? Y material también, sí. Y la vida... Me voy a tener que curar en zona. Me voy a tener que curar, vamos. En zona. Y tengo que correr también a zona. O sea, lo que es correr sin que me maten. Ni la zona, ni un jugador. Porque... Vale, bueno. Me ha dado la kill, ¿sabes? Porque como le he puesto yo a la pared. O sea, primero le he metido el escopeta así. Luego se ha suicidado. Entonces me ha dado la kill. O sea, digo. Le voy a poner la pared. Le meto un escopeta así. Le pongo la pared pa' que... Cuando... O sea, es que yo hago el bazooka en la mano. Digo, es que me va a tirar un bazookazo. Parece mentira que estuviera a menos de 120 de vida. O 121 de vida. O sea, en plan... Es como, pero tío, ¿qué haces a esa vida? O sea, es como yo, ¿sabes? ¿Qué haces a esa vida? ¿Qué haces a 46 de vida a estas alturas de la partida? Nada, voy a intentar curarme. El máximo creo que no me va a curar. Pero bueno, algo... Algo pues sí. Y un jugador también, pues me va a... Me voy a rayar, eh. Me voy a rayar. Cuando me han ganado por mí, va a ser en plan... Iros de aquí, en plan... Bueno, me da tiempo a curarme. Me cura 50 de vida, así que no me va a curar entero. Creo que por lo menos a 97 de vida me voy a quedar. Sí, 96. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene eso, tío? Vale, voy a tener que recargar... Tú, maldito árbol, tío. A buenas horas. Muerto. Me da tiempo a lootearle un poquito. Vale, chavales. Se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede ganar esta partida. Vale, menudo PvP que se han marcado ahí, eh. Ese tío a lo mejor se que ha quitado un segundito. Vale, no, no se que ha quitado. Pero es que igual me da a mí y todo, ¿sabes? Y me mata. O sea que también podría... Podría pasar. También podría ser posible, ¿sabes? También es posible que me esté apuntando a mí. Es que se mueve un montón, tío. Voy a tener que meterme aquí. Vale, a mí, yo creo que ya literalmente llaman bis. ¿Para qué me construyo? ¿Para qué gasto material en esto? Han destruido el bruto. Vale, eso me gusta. Eso me gusta y mucho. Ah, qué chaval. Que este tío no la puede liar, eh. Y mucho. No. No. Yo creo que voy a necesitar Un poquito más de cohetes Y esto ya estaría Vale, creo que el último me va a matar Vamos por la diferencia de vida Pero bueno, todo se puede Chavales Como todo posible Lanzamos un cohete Se ha caído, se ha caído El tío maneja, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Y ganamos la partida, chavales! ¡Ganamos la partida! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, brothers! ¡Pues nada, chavales! ¡Primera partida del día ganada, eh! ¡Ojo que eso es un logro para mí! ¡Ojo que eso es un logro para mí, eh! ¡Madre mía, chavales! ¡Increíble! ¡Increíble la partida que nos hagamos de marcar! ¡Así que ya sabéis, chavales! ¡Si os ha encantado esta partida! ¡Os encantan mis vídeos y directos! ¡Suscribíos, darle like, comentar, y sobre todo, código HIPER-Youtube para apoyar al grandísimo HIPER-P, a mi youtuber favorito, para que, pues... ¡Gane más dinero! ¡No sólo me paguen dos segundos más este vídeo! ¡Sí que chavales! Adiós